Hablemos de cómo los familiares de un anciano de 74 años denunciaron una agresión, la cual fue objeto de su pariente por parte de varias personas en un hecho que ocurrió en el municipio de Loma de Cabrera, esto es en la provincia de Dajabón. María Rosa, hija de Fabio Rosa, dijo que él fue brutamente golpeado por tres personas, los cuales cometieron la acción por no estar supuestamente de acuerdo con una relación que el señor mantiene con la madre de esos agresores. Una de las hembras se le subió arriba y lo estaba volcando, el varón le cayó a golpe a él. Entonces cuando él se le pudo zafar que salió para afuera buscando piedra, no encontró ni piedra ni nada, él le sacó un colín para matarlo a él. Ellos se fueron corriendo, cuando ellos se fueron, ellos sacaron los hijos, sacaron los colchones para afuera, se los quemaron, le sacaron todo lo de ella para afuera, incluso dice ella que andaban hasta con un galón de gasolina, que era para quemarlo a él. Temen a qué nivel puede llegar la expresión de violencia y agresión de estas personas, así que han pedido la intervención del Ministerio Público y también de la policía en Dajabón, donde interpusieron una denuncia.